¡Eso es un hombre! No, pero tomé este aplauso especial porque quisiera regalarle a una persona especial en mi vida, que da un montón y quisiera regalar algo especial y ella se llama nuestra hermana Carián, que pase con aquí. Yo creía que era para mí, pero... Bueno, bueno, ya estoy lo mismo, ya. Quiero que él diera esta canción y después te voy a hacer una pregunta, ¿no? Número 6, por favor. Y a su nombre. ¡Goya! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! 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 Mi vida, tu existir Solo tengo que tener de mí Tienes la vida, se cambia la opción Quisiera hacer tu una pregunta por ti Que había hablado de gente Quisiera casarte conmigo Que había hablado de gente ¡Vamos! ¡No quiero que no quiero! ¡No quiero que no quiero! ¡No quiero que no puedo ir! ¡Vamos! ¡Vamos! Algo que se quede, 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 me quedo en esa conciencia. Gracias. ¿Palta una acción para aquí? No. Qué bueno. ¿Cuánto podemos dar en el Señor? Bueno, de aquí a cinco años pues le concedemos el casamiento. Amén. Gloria a Jesús. Queremos que ellos saben cómo son. Amén. Amén.